Hola amigos. Las cosas se complicaron aún más cuando Orhan canceló su boda circassiana. Ahora, bajo la influencia de las costumbres circassianas, la tensión entre Afife y Orhan está aumentando. La boda ahora está tomando forma como soñó Ira. Pero Sianhir de Mirhanli está preparando una sorpresa para la boda. Aquellos que no quieran que Sianhir de Mirhanli se interponga entre Ira y Orhan, les agradecería que les gustara mi video y comentaran. En el siguiente episodio, Ira planea una boda sencilla junto al mar en Sile. Este plan parece hacer muy feliz a Orhan. Orhan también anunciará a Afife que la boda circassiana ha sido cancelada. Sin embargo, Afife pensará que esta idea vino de Ira y el conflicto será inevitable. Sianhir quedará atónito cuando descubra que Ira es la prometida de Orhan. Sianhir, por otro lado, no tiene intención de renunciar a Ira por ahora. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte mis nuevos videos. Hasta luego.